Prendemos a un medio No paro de pensar, te canto un bolero Bailemos hasta el amanecer en San Juan y Boedo Ahí nos volvemos a ver y en independencia Se cumplen sueños del ayer Esa mirada, todo un mensaje Bailemos toda la vida Integremos la oscuridad Expandamos la conciencia de nuestros días La filosofía me enseña que tu sabiduría Es tan precisa, me basta con tu sonrisa La alegoría de alegrías Comedores que nos discriminan Cuando vos le das a la vida Elevas tu vibración y mejoras tu vida El fuego de nuestros días es el pan de cada día Sentí esa energía Prendemos a un medio No paro de pensar, te canto un bolero Bailemos hasta el amanecer en San Juan y Boedo Ahí nos volvemos a ver y en independencia Se cumplen sueños del ayer Estamos de farra, paseamos en el bingo Descorchate un vino tinto Volvimos allí funk sonando como vinilo Esa sonrisa y tu destreza Un gatillo a la conciencia y el equilibrio Nosotros siempre alentamos Usted es todo pingüino Un fileteado, tiramos los dados Once en el dominó Y el dominó los cuatro elementos Somos mantra con los saumerios Cam flow a veces Puro hip hop en el ambiente La luna y el sol nos dan mensajes siempre Prendemos a un medio No paro de pensar, te canto un bolero Bailemos hasta el amanecer en San Juan y Boedo Ahí nos volvemos a ver y en independencia Se cumplen sueños del ayer En el bar quemando saumerios Vibra el misterio En este camino sin criterios Ritmo en estereo En el bar quemando saumerios Vibra el misterio En este camino sin criterios Ritmo en estereo Prendemos a un medio No paro de pensar, te canto un bolero Bailemos hasta el amanecer en San Juan y Boedo Ahí nos volvemos a ver y en independencia Se cumplen sueños del ayer No paro de pensar, te canto un bolero No paro de pensar, te canto un bolero No paro de pensar, te canto un bolero No paro de pensar, te canto un bolero